Doctor, hace unos días se hizo público el nombre de un médico que habría tenido un problema en el hospital y ustedes se expidieron en relación a este tema. Sí, exactamente. Hubo un medio que publicó un evento sucedido en el hospital con un profesional. La realidad es que lo que se publicó no es lo que sucedió y nosotros apoyando al profesional en cuestión, que desde que tuvo ese evento pasó a ser un paciente, repudiamos desde el sindicato de profesionales y técnicos la forma en que se expidió el medio ese en ese momento. ¿Qué fue lo que le pasó realmente a este médico? Eso está en estudio. Tuvo un evento cardiológico, era un paciente con antecedentes cardiológicos y hubo un evento de ese estilo y ahora está siendo estudiado, creo que en Mar del Plata, tienen que hacerse unos estudios y eso para determinar bien qué es lo que le sucedió en ese momento, pero que no estaba relacionado con lo que había salido publicado. ¿Este paciente, cuando le sucede este evento cardiológico, estaba de guardia? Sí, sí, estaba trabajando, estaba en sus funciones, era el pediatra de guardia y bueno, en ese momento le sucedió esto. Nosotros como profesionales respetamos mucho la patología y los derechos que tiene el paciente y ante cualquier situación, sea cual sea la situación, nos vemos en la obligación de guardar lo que es el secreto médico. No solamente los médicos, sino todos los profesionales de la salud tienen que respetar la patología y la voluntad del paciente. ¿Cómo se hizo público esto? Desconocemos y eso estaría bueno que se investigue por lo menos desde la parte interna del hospital, que analicen y vean de dónde salió información que no debería salir. ¿Cómo se encuentra el médico en este momento? En este momento está bien, ya fue dado de alta, estuvo internado en terapia intensiva unos días, después pasó al piso y bueno, ahora está en la casa haciéndose estudios en Mar del Plata, yendo y viniendo, así que bueno, por el momento está bien.